Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Siguen los accidentes de tránsito, especialmente en motocicletas, dejando mortales víctimas. Esta vez una joven de 19 años falleció sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Girón. Con esto iniciamos el segmento del lente nocturno mientras usted descansaba. Como Jessica Johanna Sierra Villa, de 19 años de edad, fue identificada la joven que falleció al parecer al ser arrollada por un vehículo sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Girón. El hecho se presentó cuando la víctima perdió el control de su motocicleta, se cayó y junto a su acompañante de viaje cayeron en el otro carril, siendo arrolladas por el automotor, el cual, según testigos, emprendió la huida. Al lugar del mortal accidente llegaron las autoridades de tránsito y de policía quienes realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo y al acompañante de la joven víctima lo remitieron de urgencia a un centro asistencial, pues presentaba varias heridas serias en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades investigan de quién sería la responsabilidad del mortal accidente. Con una herida a la altura de la cabeza quedó este hombre, quien al parecer junto a su acompañante se movilizaban en una motocicleta, la cual colisionó con este vehículo, dejándolo lesionado en un accidente ocurrido en la carrera 23 con calle 14 del barrio San Francisco, la noche del miércoles. Sin embargo, y bajo la confusión de los hechos, los acompañantes tanto del motociclista y del automóvil particular se enfrascaron en una discusión para tratar de establecer de quién sería la responsabilidad del hecho. Los paramédicos de las ambulancias de emergencia estabilizaron al herido, quien sin explicación alguna se bajó del vehículo a auxilio y trató de irse. Sin embargo, los profesionales de la salud lo convencieron para que se dejara llevar a centro asistencial para que lo atendieran. Hasta la avenida 36, cerca del monumento a la locomotora en Barranca Bermeja Santander, llegaron los bomberos del puerto petrolero para apagar una motocicleta, que según testigos minutos antes había sido incinerada al perecer por un sujeto, quien habría robado el vehículo y al verse perseguido y descubierto por las autoridades lo abandonó, no sin antes prenderle fuego. Los hombres del cuerpo de bomberos apagaron la conflagración, pero el automotor se quemó casi en su totalidad. Cuando el ente nocturno patrullaba por las calles de Bucaramanga, se encontró con este violento accidente de tránsito entre una motocicleta y un taxi en plena carrera 15 con calle 14 del barrio Gaitán. Según indicaron testigos, el joven motociclista se estrelló violentamente contra el taxi en uno de los semáforos del lugar, golpeándose directamente contra el vidrio trasero del automoto rompiéndolo totalmente. Luego cayó a un lado del taxi. Al lugar llegaron los paramédicos de las ambulancias de emergencia quienes lo estabilizaron y lo llevaron a un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades de policía investigan de qué fue la responsabilidad del accidente. Con la cámara de Cristian Suárez informó para el ente nocturno Daniel Pedraza Matilla.